el doctor Torregrosa y es importante que usted sepa que usted vaya direccionando las anomalías que tiene en sus ojos porque esto hay que cuidarlo y hemos aquí le hemos puesto una temática muy importante en querer acoger lo que hace el doctor Torregrosa porque es importante en nuestro cuerpo como son todos los órganos igual pero los ojos son muy importantes para usted así que por eso hemos traído aquí a este set todos los miércoles que ahora va a venir los jueves al doctor Nicolás Torregrosa de qué vamos a hablar hoy mi querido doctor Torregrosa con los buenos días bueno hay un sinnúmero de patologías de las cuales pues nosotros a veces desconocemos como las personas que tienen los ojos así grandototes que uno no uno los ve y ve los ojos grandototes y uno no sabe ni por qué es buenos días doctor buenos días Dani la verdad que complacido feliz como siempre estar aquí en familia 98 saludos al máster Richard y muchas gracias a ti también y por supuesto nuestros seguidores y televidentes que nos ven y nos escuchan la mañana de hoy bueno doctor hablemos de las personas que tienen diabetes como como se desarrolla la diabetes en los ojos ok perfecto Dani excelente pregunta la diabetes es una patología donde los niveles de azúcar en nuestra sangre son algo elevados esto puede conllevar a una patología o una enfermedad ocular llamada la retinopatía diabética esta diabetes mata o se come el corazón del ojo y el paciente puede llegar a quedar ciego por eso es importante que todo paciente diabético pase por optometría y oftalmología si es diabético perfecto y lo y aquellas personas que tienen tiroides por ejemplo cómo se manifiesta la tiroides en los ojos Dani la tiroides es una glándula que tenemos en nuestra laringe o en nuestra parte del cuello esta se inflama puede ser hiper o hipo cuando hay hipertiroides perdón esta esta hipertiroides inflama la grasa orbitaria o la grasa que tenemos en nuestros ojos y tiende a tener los ojos saltones los ojos hacia afuera dando una apariencia no muy agradable donde la persona no quiere salir a la calle y por ende pues no se va a ver bien y esto hace de que nuestro globo ocular o nuestro ojo no cierre adecuadamente no se haga un parpadeo y que después está la cornea este paciente aparte de tener esa apariencia no muy agradable tiende a tener resequedad o resequedad ocular ojo seco ardor lagrimeo porque los párpados no hacen su función de que mantener el ojo totalmente cerrado entonces Dani también podemos adicionar la hipertensión que es otra patología de nuestro cuerpo que también se puede ver reflejada a nivel ocular cuando una persona es hipertensa y no hace los cuidados adecuados en el tratamiento de la hipertensión puede conllevar a dar una patología o una enfermedad ocular llamada la retinopatía hipertensiva esta hipertensión cuando no es bien tratada daña también la retina que es el corazón de nuestros ojos que es lo que hace que nosotros veamos como tal entonces en la hipertensión y la diabetes mata este corazón del ojo y el paciente puede llegar a quedar ciego mi querido Dani perfecto o sea que hay que tener muy en cuenta también que si usted tiene una enfermedad como la hipertensión como la diabetes como la tiroides también le va a afectar los ojos y tiene que buscar el profesional de esa enfermedad para que le busque solución antes de que pronto llegue a tener alguna situación difícil cierto claro que sí Dani el mensaje de la mañana de hoy mis queridos televidentes y seguidores manejar estilo de vida saludable si es posible cero cigarrillos poco alcohol tratar de comer alimentos bajos en grasa y sobre todo practicar un tipo de ejercicio caminar trotar ciclismo entonces lo que tenemos hoy en moda es estilo de vida saludable para evitar estas patologías de nuestro cuerpo que pueden incidir en nuestros ojos y dejarnos ciego mi querido Dani bueno doctor muchas gracias por estar nuevamente dándonos estas instrucciones dándonos estos consejos para nuestros ojos porque nosotros a veces creemos de que la vista porque la tenemos bonita porque vemos bien no le va a caer un rayo diferente así que ojo con lo que usted hace con respecto a los ojos muchas gracias doctor por haber venido gracias a ti Dani la verdad que como siempre complacido saludos al máster estrella gracias a ti y a todos los televidentes y seguidores que nos siguen la mañana de hoy y recuerde que estamos en todas las redes centro óptico san nicolás perfecto solía preguntar dónde lo pueden encontrar doctor bueno nosotros estamos en la calle 21 número 24 64 que es la famosa calle francisco h porras esa que viene de la de la que viene de la catedral perdón o de la iglesia subiendo hacia las peñitas ya llevamos 20 años de servicio Dani presto a solucionar todos los problemas de salud visual sucreño y sin se lejanos dan perfecto doctor nicolás torregrosa optómetra de la ciudad de sin cerejo lo encuentra en el centro óptico san nicolás vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con más noticias aquí en notí 8